Encontrarán al niño, al pequeño niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. En la noche de Navidad, Dios se muestra alegre y humilde, como signo definitivo de nuestra propia esperanza. El tiempo del hombre y su historia no entraña ninguna esperanza. No podemos esperar en el hombre, en su poder, en su talento. Más aún, si queremos percibir más de cerca la realidad histórica del hombre, más que la esperanza, los hechos y los acontecimientos nos acercan a la desesperanza. Es verdad que a veces parece que vivimos en un mundo que oscureció, que se volvió loco, cargado de angustia y dolores. Pero tampoco puede ser la desesperanza el tono de nuestro corazón, porque sabemos que Él venció al mundo y nos regaló la esperanza. Jesús nació en un establo, un verdadero establo, muy lejos de esos bellos pórticos que los pintores han querido representar al Hijo de Dios, casi avergonzados de que el Mesías naciera en la miseria y en la suciedad. Aunque suene crudo, un establo es la casa de las bestias que trabajan para el hombre. El establo de los pueblos antiguos, de los pueblos pobres, del pueblo de Jesús, no es ese pórtico con finos pilares y bellos capiteles que nos han ilustrado. Un verdadero establo es oscuro. Son cuatro paredes toscas y un piso sucio, hediondo. Lo único limpio que hay allí es el pesebre, ese recipiente grande y alargado que el dueño del establo preparó para sus animales. En él, hierbas, hojas y flores, todo seco, servirá de alimento para satisfacer el hambre de las bestias. Este es el verdadero establo donde Jesús fue dado a luz, el lugar más sucio del mundo. El Hijo del Hombre tuvo por primera cuna el pesebre donde comen los animales. No nació Jesús casualmente en ese establo. ¿No es el mundo acaso un inmenso establo? Dejemos entonces nacer en nuestros corazones al Salvador, con la humildad y la sencillez de un niño. Gracias.